Acá en RTP nos hemos percatado de que la policía de forma diaria detiene a muchos delincuentes que obviamente generan preocupación, generan peligro. La gente en determinado momento y a determinada hora por algún lugar de la ciudad prefiere no caminar porque claro es asaltada. Y mientras uno no lo vive, no entiende la importancia de generar seguridad ciudadana. Estamos acompañados justamente con el viceministro de seguridad ciudadana Roberto Ríos a quien le doy la cordial bienvenida. No ha venido al set, viceministro, pero siempre es agradable poder conversar con usted. Buenos días. Buenos días, Silvio. Muchas gracias por el saludo de las palabras y aprovechar también tu intermedio para enviar un saludo a todo el pueblo boliviano. Bueno, yo decía al inicio, la policía frecuentemente detiene a varios antisociales que han hecho parte de su vida ya el delinquir. Ellos son detenidos, están ocho horas, la fiscalía como siempre, un saludo a la bandera, no los imputa y a las ocho horas están libres. Y eso molesta a la gente porque claro, ¿qué es lo que pasa si en algún momento algún ciudadano se atreve a enfrentarse al delincuente? El peligro es que él puede amenazar y decirle, nos vamos a volver a encontrar, te voy a buscar, entonces ahí se genera preocupación. Y a partir de esta preocupación entiendo que el Ministerio de Gobierno propone un proyecto de ley que permita que los delincuentes que sean encontrados en flagrancia vayan directamente a purgar una pena mínima de por lo menos unos siete años y así los sacamos de la sociedad y la sociedad tiene más tranquilidad. Así es, Irgen. Bien, en realidad tú claramente describías la problemática actual que tenemos. Solo para darte un ejemplo, Irgen, hace un mes más o menos, debe recordar las caseritas del Mercado Lanza realizaban un bloqueo en la ciudad de La Paz justamente a la altura del mismo porque habían sufrido dos robos por ciudadanos extranjeros pero que además uno de estos constantemente era arrestado por la policía, como bien mencionabas, pasaban ocho horas, en la mañana cometía un delito y en la tarde nuevamente lo veían por inmediaciones del mercado cometiendo otros delitos, ¿no? Y en uno de esos delitos que un comerciante se animó a denunciarlo, el extranjero baila, se ha cenado la nariz de un mordisco, ¿no? Y así podemos hablar, Irgen, de muchos ejemplos y es por eso que es tan importante este trabajo que se ha realizado a la cabeza de nuestro hermano ministro en el Ministerio del Gobierno y un grupo de expertos que es el anteproyecto de ley, lo ajeno no se toca. Este anteproyecto de ley que ha sido presentado el día jueves en la Casa Grande, la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho Arce, que incorpora dos elementos en la normativa penal, Irgen. El primero, que es el tipo penal apoderamiento flagrante de cosa ajena, que como mencionabas, establece un presidio de siete años de privación de libertad a las personas, aquella persona que ilegítimamente se apodere, sustraiga o tomes, semovientes, joyas, valores, minerales, sujetos, objetos, cosas muebles sujetas al registro, ¿no? Mediante la intimidación, la violencia u otras formas y apropiarle de cosa ajena, ¿no? Pero además también establece como agravantes que en el caso que sea reincidente, lo que mencionabas, ¿no? Y hay personas que tienen una sentencia por este tipo de delito, lo que comúnmente llamamos delitos contra la propiedad o los delitos de vagatela, que son robos, robos, lavados, urnos, abigiatos, otros. Y en este caso que sea reincidente, va a tener, se le agrava la abstención con dos años adicionales, es decir, a nueve años, ¿no? Y pasa lo mismo en el caso de que sea un ciudadano extranjero con migración, en condición migratoria irregular en nuestro país. Viceministro, a ver, viendo el tema económico de nuestro país y haciendo una comparación con otros países en Centroamérica, se ha optado por meter a la cárcel a todos los miembros de las maras que existían allá. Y claro, o sea, la seguridad en este país ha cambiado tanto que inclusive su turismo ha mejorado. Yo ayer estaba por el centro de la ciudad y veía bastantes turistas en nuestro, en el centro paseño. Y claro, que un turista se tropiece con un delincuente, que le diga, dame todo lo que tienes, dame esa cámara. Lo que dice el turista es, yo no quiero volver a Bolivia porque lamentablemente hay mucha inseguridad. Entonces, también se ataca a este segmento que hace quedar tan mal a un país y que obviamente le puede restar hasta turismo. La preocupación es, Viceministro, no se va a generar mayor hacinamiento, ¿no se ha pensado en el gobierno construir un nuevo centro o nuevos centros penitenciarios, por lo menos en las principales capitales, para que se pueda guardar a estas personas estos siete años o los años que correspondan? Bien, Ergen, comentabas justamente respecto al tema del hacinamiento. Como gobierno nacional, a través de la Dirección General del Régimen Penitenciario, se está trabajando en distintos programas. Tenemos uno de estos, que es el programa Cánceres Productivas, que ya justamente iba a salir en un artículo sobre el enfoque en rehabilitación que está teniendo, pero además también dándoles oficios a las personas privadas de libertad. Y te menciono este programa porque justamente parte de este programa va a permitir también que se haga una ampliación en el recinto penitenciario de Palma Sol. No los mismos privados de libertad van a trabajar en la ampliación de esa infraestructura y así también se la va a venir realizando, Ergen, en otros recintos penitenciarios, como Chonchocoro, en la Ciudad de La Paz y así paulatinamente. Porque si bien esta normativa tiene un enfoque disuasivo, sabemos que en un principio va a generar esto que tú mencionas. Es por eso que es importante su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa Polinacional a fin de que en los primeros meses de aplicabilidad de la normativa es muy probable que, bueno, la predicción que tenemos es que es muy probable que ingresen un número importante de personas por la comisión de este tipo de delitos. Pero ya con el pasar del tiempo, Miguel, también proyectamos de que las personas y comisiones de este tipo de delitos vayan reduciendo justamente por el éxito en la aplicación de la norma, porque hablamos de 48 horas para que una persona pueda tener sentencia, pero además no solo se reducen los tiempos superabundantemente, sino también los costos que tú mencionabas. Ya que con llevar un proceso de meses, y hablamos en este caso de años, incluso supera al valor en algunas veces del bien o del objeto que se te ha arrebatado. Es por eso la importancia de esta normativa, pero que también viene aplicándose con otras medidas que permitan mejorar ciertos aspectos, como tú mencionabas, la población penitenciaria, mejorar también la confianza de la población en las instituciones, reducir el decogestionamiento judicial, y así como también que las personas pierdan temor a las represalias que puedan cometer este tipo de delincuentes. Ahora, viceministro, seguramente también ustedes están preparados, una vez que se pueda aprobar este proyecto de ley, a algo que va a suceder, porque resulta que en nuestro país todos tienen la opción de decir dónde están los derechos humanos, menos aquellas personas que son asaltadas, aquellas personas que, como usted mismo contaba, son lesionadas por un ajuste de cuentas. ¿Qué se puede decir a estas instituciones que seguramente van a salir en defensa de los delincuentes a decir, tenemos que respetar los derechos humanos? Bien, bueno, en realidad nosotros, IRGEN, somos un gobierno que respeta los derechos humanos de las personas. Esta normativa no está orientada a violar el derecho de ninguna persona, se respeta el derecho a la defensa, se respeta también el debido proceso, porque el segundo elemento dentro de la normativa que es importante es este procedimiento sumadísimo especial que establece pasos y que la persona pueda defenderse, pero además una vez que tenga sentencia, justamente pueda también presentar una apelación en un plazo máximo de cinco días y el juez nuevamente puede ratificar o enmendar su resolución en un plazo máximo de ocho. Es decir, se ha visto también, IRGEN, de que se dé cumplimiento con esto. En el caso de los ciudadanos extranjeros, nosotros nos estigmatizamos, IRGEN, y eso es muy importante aclararlo y constantemente lo manifestamos, debido a que tal vez pueden existir algunos cuestionamientos por parte de la defensoría. Nosotros nos estigmatizamos, IRGEN, al ciudadano extranjero que visita nuestro país. Sin embargo, al igual que cualquier ciudadano o ciudadana boliviano, deben ser respetuosos de nuestra normativa, conviven a nuestro país, que lo hagan por puntos fronterizos habilitados, que hagan su registro correspondiente y que se adecúen al ordenamiento jurídico que tenemos en nuestro país. De esta forma, no solo garantizamos una convivencia pacífica y armónica entre bolivianos y bolivianas, sino también lo que tú mencionabas a un principio que es muy importante. Se le da la seguridad, la certeza y la servidumbre al ciudadano extranjero de que nuestro país no solo se lo va a recibir con los brazos abiertos, sino también se le va a brindar todas las medidas de seguridad a fin de que no esté expuesto a situaciones de riesgo que además en lo posterior también puedan dañar la imagen del país. Y a eso apunta justamente esa medida y se ha visto también, Ergen, que sea una medida que respete los derechos humanos de la población. Vice-Ministro, ya para terminar, ¿cuál va a ser el papel que va a jugar la Fiscalía en este caso? Porque lamentablemente para la Fiscalía los inocentes son culpables y los culpables no. Lamentablemente, hay que ser sinceros, el trabajo de la Fiscalía, por lo menos en este último tiempo, es un trabajo muy deplorable. ¿Cuál va a ser la función que va a cumplir la Fiscalía en este caso? Bien, Ergen, yo en lo personal no me animaría a generalizar respecto a cómo proceden algunos fiscales, porque hemos visto también que hay otros que se adecúan a la normativa con un trabajo idóneo, responsable. Sin embargo, su participación dentro de este proceso, sin duda alguna, es fundamental, porque una vez que llegue el informe policial a esta instancia, con estos elementos que te mencionaba, es importante de que ellos en 24 horas, Ergen, emitan la acusación formal. Una vez que sea emitida la acusación formal, ya el juez tiene un plazo de 24 horas para convocar a una audiencia, y en esa audiencia, Ergen, que no se puede diferir, es donde debe determinar su resolución, ya sea identificando como culpable a la persona que ha cometido el delito o en su defecto como inocente. Pero es un rol muy importante el que juega la fiscalía, y sabemos que, bueno, y esperamos que ante esta situación, una vez que esté aprobada la normativa y promulgada por nuestro hermano presidente, también puedan ser parte activa de este procedimiento, y si de alguna, juntos, Ergen, tanto Policía Boliviana, Ministerio Público, órgano judicial, las instituciones que conforman parte del sistema de justicia penal, puedan devolver esa confianza a la población, que es tan importante, pero que además también se ha identificado como un factor aproximadamente el 48% de las personas en nuestro país no denuncia por falta de confianza en las instituciones, y está ahora en nuestras manos poder devolver esa confianza a ciudadanos y ciudadanos. Vice Ministro, le agradezco mucho a la gentileza de haber atendido esta entrevista, le envío un cordial abrazo. Muchas gracias, Ergen, siempre es un gusto poder conversar contigo, y gracias por permitirnos llevar esta información tan importante a todo el pueblo boliviano. Que tengas una excelente semana, así como también nuestra querida Bolivia. Igualmente, Vice Ministro, ahí estaba Roberto Ríos, Vice Ministro de Seguridad Ciudadana, hablando acerca de este proyecto de ley tan importante que ojalá, ojalá pueda aprobarse lo antes posible y castigar realmente a quienes están delinquiendo en nuestro país. Seguimos informando.